En nombre del acto de un movimiento constitucional de la Universidad Nacional, felicito a todos ustedes por haber tenido el valor de participar, muchas felicidades y enhorabuena. Esta decisión es inapelable, la convocatoria lo decía y si la leemos, algunos van a decir por qué me califican. Hay que leerla bien en la convocatoria para poder tener parte. Bien, la primera participante, Román Rodríguez Carolina, la primera. La segunda participante, Orozco Mendón Cana, tercera. Afania Torcía Augusto Cabez, Mariela Alcandra Alca Navarro, también Aguilar Basque, Amel Daniela Garcele, Lutra Fernanda Luis de Suñez, Iberarna Guisepe, Juan Javedra Hernández, Gabriel Benzina perception, COVIDaste, que te comentaba un 투so lo para un aborto de chicas y la misma. Seguimos como jóvenes, Bienvenido, Rodríguez López, Jesús Bienal Ramírez, Líaz Osvaldo Ramírez Miguel, Adán Rodríguez, Adán Castro, Aldo Jesús Aguado Velasco, Andrés Ángelos y Tobás, José Luis López Hernández, Jesús Carlos Ayala Valentín, Marcantonio Hernández Santiago, El directo Codas Cruz, José Luis López Hernández, 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 Luis López Hernández ¡Gracias! 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 Gracias a todos. Le pedimos por favor que se vuelven porque el juez de prensa tiene que tomar algún acuesto. Le pedimos a los jóvenes que se vuelven a favor. les pedimos nuevamente a los jóvenes que se formen para la fotografía de prensa jóvenes, por favor ahorita me siguen felicitando, gracias se forman por favor se forman por favor gracias se forman por favor jóvenes nuevamente les pedimos que se formen gracias 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 gracias